Muy buenas parceros de RetroStreamers, estamos aquí en un martes de hacks, en este nuevo martes de hacks, donde no me acompaña nadie, esta vez solo estaré yo jugando, y he elegido un juego que posiblemente pueda tocar la fibra sensible a gran parte de vosotros, es el Super Mario Land, pero este hack es de Pikachu, así que se llama Super Pikachu Land, o algo así he leído, y básicamente en vez de Super Mario eres Pikachu, como podéis ver ahí en pantalla, se llama Pika, tenemos dos vidas, el mundo es el 1, la pantalla 1 del mundo 1, y por lo que he podido estar viendo por encima, que he probado antes un poco, básicamente es lo mismo que Super Mario Land, o sea, lo único que cambia es la estética, que en vez de cajitas de monedas tenemos Pokeballs, en vez de las estrellas son Pokeballs transparentes, nos evolucionan a Raichu y luego tiramos rayitos en vez de las bolas de fuego, y bueno, esas cosas que ahora iremos viendo. He dejado esta pantalla en pausa porque el menú de carga, o sea, el menú principal es excesivamente rápida, se podría decir rápida, pasa enseguida a la pantalla de demostración, y para que lo vierais, para que vierais la pantalla de demostración, digo, pues para eso me vais a jugar y no os preocupéis que llegaré al menú porque soy muy manco en Super Mario, y estoy seguro de que me van a matar, vamos, volando. La idea que llevo, bueno, podéis escuchar la música, la idea que llevo es ir jugando, mirad, esos son Diglets, ah, ya somos Raichu, me han hecho otra vez Pikachu, y bueno, vamos a entrar por aquí, que es como siempre, bueno, en vez de monedas son rayitos, y eso, lo que os decía, la idea que llevo es jugar, jugar esto, jugar un poco de este mundo, y luego ver más adelante, ver, como supongo que me matarán, ver otros mundos. Un Jigglypuff que posiblemente nos reviente. ¡Olé! Bueno, pues no nos revienta, pero tampoco podemos coger todas. ¿Habrá aquí alguna estrella o algo? No, no, no puedo llegar además a ese, con que nada. Vale, aquí nos habrían dado la bola, bueno, la bola. Vale, bueno, podemos pillarlo todo, así que no lo hemos hecho tan mal. Podríamos haber pillado ya el rayito, pero como soy manco... ¡Ay! Ah, pues este camino no me lo sabía, en el Super Mario original. Super Mario Land. Eh, pues bueno, está bien, nos pasamos un trozo de mapa. ¡Wow! ¡Madre mía! Bueno. Nada, otra vez somos Pikachu. Vale, esa explosión mata, pues no lo sabía. Bueno, aquí, aquí se puede bajar. No, no. No. ¿Veis? Esa es la Poké Ball que hace de estrella. Vamos a intentar matar a todos los que podamos, y a intentar, sobre todo, estos. Sobre todo sobrevivir a los Yiglipus. Creía que han llevado a la estrella, bueno. Si me matan, lo que haremos será reiniciar en otro nivel. Mira. Podría haberla escogido haber vuelto y todas esas cosas. Vamos a intentar ir al... A la puerta de arriba, va. Supongo que en la siguiente podré entrar, o... Ah, sí, se hace, vale. Bueno, como ya... Vale. Bueno, me ha pillado ahí arriba. Como ya dije, en el juego, en el Sonic Jam, que jugamos con Jonathan hace dos semanas, creo, recordad. Dos, tres semanas. En el multijugador. Yo era de... ¿El de abajo? Ole. Ah, vale. Bueno. Dos vidas. Está bien. Pantea 2 del mundo 1. Buah. Pokémon voladores, ya. Vale. Eso, que como ya dije en aquel, yo era de Sonic. Y Super Mario me quedaba un poco a la típica videoconsola que tenía tu tío y te dejaba jugar los fines de semana cuando lo ibas a ver. Bueno, pues eso. 94 monedas, así que si llegamos a 100 nos dan... Nos dan vida. No... 98. 98. Y vida. Bueno, vamos a dejar pasar aquí... A ese... A ese... Es que me sale todo el rato Spearow y sé que no es Spearow. Sé que es... Pidgey. Pidgey, no me salía. Y este parece un Dragonite de estos. Que eran chungos en el juego de conseguir. Al principio sobre todo. Eran fuertes, eran los Pokémon Dragón, que eran... Solían ser bastante fuertes. Y bueno, por ir hablando, pues... Eso es lo que pasa. Que me acaban matando. Me gustaría pasarme el primer nivel, aunque fuera. Madre mía. Pues nada, ¿no? El primero... Pues nada, vamos a probar el mundo 2. A ver... A ver qué tal se nos da. Con este vas cambiando, pues vamos al mundo 2. Buah, el del agua. Aquí hay Poliwhirls y... Y Magikarps, que nos matan con su salpicadura. Madre mía, qué manco soy, ¿eh? Os tienen que estar sangrando los ojos de verme jugar, simplemente. Porque vamos, los plataformeos a mí... Como podéis ver, nunca se me han dado bien. El de los plataformas es... Jonathan, Vicente también, pero bueno. Visteis a Jonathan, si no lo habéis visto podéis ver. En una serie de directos que hizo de Mega Man. Que a él sí que se le dan bien. Madre mía... Bueno, pues nada. Voy a empezar otra vez el mundo 2. Bueno, casi... Si queda tiempo ya jugar el mundo 2, vamos a probar el mundo 3 igual. Así los vais viendo todos. Un excisor de estos que me va a destrozar. Vale, bueno. Ese ya no me destroza. Uy. No puedo... ¿Puedo bajar por aquí? No. Creo recordar que... Sí. No hay cosas por ahí arriba. Bueno. ¡Buah! ¿Llevo una tensión? Por ahí no puedo subir. Vale. ¡Buah! Pues... Este no nos ha matado porque... Pues porque no era la hora. Básicamente. Eso de que exploten una vez muertos es... Es un rollo un poco... Roñoso, ¿eh? ¿Y ese ojo qué? No puede ser. Pues nada. A estos... Para bien o para mal... Más para... Más para mal que para bien. Bueno, hasta ha visto que yo no soy jugador de plataformas. No hacen más que matarme. Además de que... Además de que... Y ya hablando de verdad. Tengo pánico... Fobia bestial a las alturas. ¡Buf! No... Estaba intentando irme. Debería haber saltado. Game over. Bueno. Bueno. Pues... Nos vamos a ir al mundo 4. Y si no, pues... ¡Buah! Porque si el 3 no me lo... ¡Qué locura es esta! Este sí que no lo he probado este mundo. Era el único que no había probado. Vale. ¿Team Rocket o cómo va? Ah, que encima no mueren. Que encima reviven. Pues lo tenemos todos, chavales. ¡Buah! ¿Llega? Claro que sí. Necesito poder disparar. O sea... Necesito poder disparar más que comer. O sea... ¿No? No. Estaba claro. No me gusta este mundo. ¿Puedo bajar por aquí y pasarme la pantalla directamente? ¿No? Ah, que además... Además me han adelantado. Y no puedo coger. Bueno, vamos. Es igual. O sea, estoy muerto. Todos sabemos que estoy muerto antes de empezar. Vale. Ese sí. Nada. No me dan nada ninguno. Este tampoco. No. No me he dado cuenta que le he dado y he muerto. No sabía que había algo ahí. Bueno. Vamos a intentar ir al... Eh... Con... No, 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 no. He empezado otra vez sin querer. Bueno. Bueno, pues vamos a... Vamos a ver si ahora me llego más lejos. ¿No? Ah, vale. Ahora era este. Esto debería romperlo, ¿no? Sí. Seguro que hay algún cheto para pasar por ahí arriba. Pues nada. Se nos acabó el cheteo de ese Raichu. Si veis que no hablo mucho es porque estoy... ¿Nervioso o no? De Nes Juan. Quiero eso. No, 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 no. Me ha podido la avaricia. No, es en el siguiente. Buah. ¿Sabéis el problema? Que me estoy enganchando. Y... Que me enganche a este juego solo significa que hasta que no me lo pase... No, no pararé. Es bastante adictivo, ¿sí? Vale, estamos en el medio. Vale. No. ¿Ha patinado? Bueno. Ah, ahora te dan aquí un poco de... De suelta. En plan de... Bueno. Sabemos que eres un banco. Lo he visto tarde. Bueno, estoy muerto. Pues ahora sí. Nos vamos a meter en el mundo 2. Buah. Estoy... Estoy sudando, la verdad. Vamos a meternos en el mundo 2, que casi no lo hemos visto. Y vamos a ver si ahora me paso un poco más. Perdón. Aquí. Y aquí. Buah. Pues ese... Esto no. Esto no. O sea... Necesito vida. Bueno, vida. Bueno, lo he matado al menos. Necesito... Vale. No. No, 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 no. Soy lamentable. Bueno, pues ya está. O sea... Lo dejamos por aquí. Yo no puedo más. Desisto. Por el momento. Me lo pasaré, me lo pasaré. Pero... Pero bueno. Este ha sido el hack de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Like, favoritos, un comentario. Nos podéis compartir con vuestros amigos. Nos haría muy felices. Veis, aquí está la intro. Lo que... Alguien que sabe más o menos jugar. Creo yo. Vamos, la he visto antes y... Más o menos es un poquito. Es un trocito de juego. Pero... Pero eso. Descargaros este hack. O sea, vale muchísimo la pena. Está muy, muy chulo. Y eso es básicamente Super Mario. Pero... Pero Pokémon. En Pikachu. Y bueno. Nos podéis seguir en Twitter. En arroba RetroStreamers. En Facebook. En nuestra página. Que es facebook.com barra RetroStreamers. El martes que viene habrá más hacks. Sed felices y... Un saludo. ¡Suscríbete al canal!